Akupara Games es un publisher americano con un muy buen porfolio detrás, con proyectos más que interesantes, títulos como The Dark Side Detective, Spinch, Etherbone, Mutazione, Manifold Garden y un largo etc. Y por supuesto, hoy toca hablar de uno de sus juegos, Behind the Frame, el paisaje más bello, desarrollado por el estudio taiwanés Silver Lin-In Studios. La definición rápida de este juego es la siguiente, point and click cortito, con puzzles sencillos, buena historia, sobre todo emotiva y un acabado visual y estilo artístico que sin duda son su gran carta de presentación. Y de toda definición rápida podemos desgranar ciertos aspectos, como os decía, el apartado visual del juego es su seña de identidad principal y casi diría que su principal razón de ser. El juego nos pone en la piel de una pintora que a través de sus cuadros nos intentará contar una historia del pasado, en parte bastante predecible, pero con un tono muy emotivo y un muy buen desenlace. La historia y desarrollo combinan las imágenes propias del motor del juego con unas animaciones que son alucinantes, como producto audiovisual el acabado es excelente y sin duda su gran aliciente. A nivel de gameplay iremos hilando una sucesión de puzzles sencillos pero bien planteados y casi siempre basados en el arte de la pintura. La idea principal es finalizar un cuadro, un cuadro muy importante que nos lo desvelará todo y para terminarlo deberemos ir consiguiendo las pinturas necesarias. Quien busque puzzles y acertijos elaborados, Behind the Frame seguramente no sea su juego. Quien busque una duración elevada tampoco será su título. En cambio, quien busque una experiencia relajada, una buena historia y una propuesta artística notable, Behind the Frame puede valer mucho la pena. Y más teniendo en cuenta que en digital casi siempre lo podéis adquirir por pocos euros. Y para los más coleccionistas que sepáis que hay una versión en formato físico distribuida por AM8-bit de forma limitada. Behind the Frame, el paisaje más bello. Primer título indie que analizamos en este año 2024.